Para Ratón de Biblioteca participar de fiesta del libro y de los eventos del libro es una gran posibilidad de disfrutar, de conocer, de cualificar nuestro trabajo, de tener relación con mucha gente que hace lo mismo que nosotros en otros ámbitos, en esta misma ciudad, pero en otros lugares. Yo considero que fiesta del libro es el gran evento de Medellín, el evento que todos podemos disfrutar, que es un evento abierto a la familia, a la ciudadanía, es gratuito, podemos ir con amigos, con niños, con adultos. Es el evento que nadie se puede perder y es un evento único, no solo en el país, sino que yo creo que en América Latina y en el mundo, porque con la alegría que lo disfrutamos, con la posibilidad que tenemos de encontrarnos con otros, de vivir la diferencia y la alegría en torno a los libros, los escritores, las historias, la conversación, es lo máximo. Y ahora que la administración pública ha tomado la decisión de hacer un festival infantil de literatura, es para nosotros lo máximo. Nosotros desde Ratón de Biblioteca estamos convencidos que hay que empezar a leer desde antes de nacer, con las mamás gestantes, empezar a llevar cuentos y a darle la bienvenida a esos bebés con historias, con literatura, con cantos, con juegos de palabras. Y así con los niños, irlos acompañando en su proceso de crecimiento, de la mano de los libros, de la mano de los personajes, de la fantasía. Eso no solo hace que la vida nuestra sea más llevadera, que tengamos un morralito lleno de posibilidades de mirar la vida desde diferentes puntos de vista, sino que también hace que podamos tener una relación con los otros en la casa, en el colegio, con los amigos, desde la fantasía, desde la posibilidad de conversar de lo que está en nuestro corazón, pero con mucha imaginación y tener nuevas alternativas para mirar la vida. En el 2025 Medellín cumple 350 años de su fundación y desde los eventos del libro queremos aprovechar este bellísimo momento para pensar una pregunta, la pregunta por el mañana, qué viene, cómo queremos construir ese futuro, qué es urgente y cómo incide en toda esta construcción la literatura y la creación. Arrancamos el año con un evento que nos emociona mucho y que se suma a la agenda de los eventos del libro, el Festival del Libro Infantil de Medellín. Será 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo en Parques del Río. Un evento de entrada libre donde vamos a tener una programación increíble, donde los niños y las niñas estarán en el centro, tendremos a Finlandia como país invitado y otras sorpresas que nos emociona mucho y que iremos contando poco a poco a la ciudad. Vamos a pensar juntos con el libro infantil en el centro, cuáles son todos esos temas necesarios, indispensables, para imaginarnos el mañana que todos y todas queremos. Será la primera cita de una agenda de eventos que se extiende hasta septiembre. Después del Festival del Libro Infantil vienen Días del Libro en Carlos R. Estrepo, la parada juvenil de la lectura que regresa al centro de la ciudad y terminamos en septiembre con la queridísima fiesta del libro y la cultura. Volar juntos hacia el país del mundo.